El Comunión Con el Señor Jesús Y con la Trinidad Siempre en la armonía Con mi Señor Para leotrar, leotrar A su propiedad Con suerte bienestar En la gloria celestial Adorado a Jesús De Cristo Que vive En mi corazón En mi corazón En mi corazón Con el Señor Jesús Y con la Trinidad Siempre en la armonía Con el Señor Jesús Para leotrar, leotrar A su propiedad Con suerte bienestar En la gloria celestial En la gloria celestial En la gloria celestial En la gloria celestial En la gloria celestial